Soy estricto con el bilge pop y la materia gris Ambruno, contradictorio, irreferente con lo concreto En este rompecabezas de rimas soy el entendimiento De guanabis indomesticables que nos adaptan a mi lección Es nuestra acción, hardcore, estricto y sin atadura Gocen de lo prohibido y culturicen los ignorantes Energúmenos sin talento, inhibiren esa basura Dejen el adulteo y jueguen un poco con la poesía Nuestra filosofía se transmite por sus neuronas Alterando tu intelecto y desarrollo mental Yo estoy claro, que el guacan si le gusta el bling bling Porque bling bling viene de bing bling y hay que mamármelo a mi Énfasis en sí constante en el suelo, su suelo criollo Que elimina plagas inmunes con su filoso estilo de escuela Adelante con lo moderno, lo contemporáneo nunca muere El hip hop es la victoria y ganará por siempre Adelante con lo moderno, lo contemporáneo nunca muere El hip hop es la victoria y ganará por siempre Templo Este MC con alta proporción debe ser en sus cabezas Teremos que el estilo es más perfecto cuando se emplea la materia Gris para escribir ya que estas carecen Pero estas urimas son inertes, tienen a tu maldito incompetente Quiero cuidar 100% en esto para ellos Este rompecabezas depurativo Con letras morfológicas y cómodas para tu poder descifrarla Entre alimentos y dientes atado a todo esto Es que el templo te tiene sujeto a través de las fluyentes ondas sonoras Que las bocinas le están enviando tus neuronas ¿Quién se atreve a interponerse en estas cuatro piezas? ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve a interponerse en estas cuatro piezas? ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve? Mi estilo rompecabezas proveniente de la edad media Rebolsado con técnica moderna de la que no escapará Trazarás líneas Harás ángulo, te quedarás agudo Soy oportuno, opodente, original, templario Que representa a RD y a Vietnam que es mi barrio Te rimo con abecedario Con cada calle de mi vecindario Si cantas con vocales, pasate por Pariguayo Ten cuidado en mi jungla Hay palomos aquí, todos somos veteranos Si inventas con el templo te ponemos claro Que con la mano de este loco en sí Que es sutrado con el beat, con el hardcore Y con el templo underground Otra vez me presento en este rompecabezas Trayendo otra pieza para tus oídos Capaz de llevarte al infinito por la línea de lo prohibido Aquí yo soy el otólogo Así que toma esta medicina para tus partes auditivas En cápsulas llamadas rimas ¿Quién se atreve a interponerse en estas cuatro piezas? ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve a interponerse en estas cuatro piezas? ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve? Dime, ¿qué te digo o te aconsejo? Que no te metas en esto porque no lo lograrás Fundido quedarás en este rompecabezas De difícil solución Clásico hardcore Templo underground Haciendo música para fundido ¡Qué lío! ¡Qué lío! Ahora te vi Ahora te vi Ahora te vi